Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas. Soy la profesora Carmen Camilo y les voy a dar unos pequeños tips para resolver la guía de matemática a cuarto anécdico. En ella vamos a trabajar el objetivo 10, que es resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos. Vamos a recordar lo que es el valor posicional. Tenemos la unidad, que representa 1, la decena, que representa 10, la centena, que es 100, y la unidad de 1000, que representa 1000 unidades. Para resolver algún problema, yo tengo que ver qué operación realizar. Y para ello hay unas palabras claves que a mí me van a ayudar a determinar qué operación realizo. Cuando a mí me hablan de juntar, unir o añadir, la operación que tengo que realizar es una suma. Si ahora me dicen quitar, perder, gastar, separar, tengo que restar. Si me dicen juntar varias veces la misma cantidad, estoy hablando de multiplicación. Y cuando tengo que hacer una división es porque tengo que repartir una cantidad. ¿Cuáles son los pasos que tengo que recordar siempre para resolver un problema? Primero, leo el problema para descubrir qué me pide que resuelva. El paso número 2 es, busco los datos que sirven para responder a la pregunta. Número 3, pienso en una estrategia para resolverlo y la realizo. ¿Cuál es la estrategia? Tengo que ver cuál operación matemática me va a ayudar a resolver esa interrogante. Y el paso número 4 es, comparto mi estrategia con mis compañeros y compruebo si lo hice bien. Si no tengo mis compañeros, lo comparto con mi mamá, con mi papá, con alguien de mi casa. Y anoto la respuesta. Acá van a aparecer algunos datos para resolver diferentes problemas. Acá aparecen unos problemas y nosotros los tenemos que ir resolviendo. Recordando siempre que debemos anotar los datos, realizar la operación y anotar la respectiva respuesta. Eso sería la guía de matemática para cuarto año básico. Muchos cariños.